3, 2, 1, GO! 3, 2, 2, 1, GO! Oh, disculpame! Vamos a ir al genial lo que fue a su arbolito. Nuestro amigo genial lo fue a... A su arbolito. Aquí vemos a... Oh! Es una disculpa, no se que le esta fallando a esta... A esta streameta que no pone los nombres en pliega, ni las notaciones. Pero ahí va, ahí va. Tarde pero seguro. Pues esta pareja en la mano. 70-80. Vemos a Nery sacando a su perrita. Hay... Mikers con ese Megaman que lo hemos visto ya varias veces. De hecho se han enfrentado varias veces Mikers contra Megaman contra Nery. Pero creo que la vez pasada Nery ganó el primer juego con Roy. Casi, casi... O sea, con un comeback. Y el segundo juego Mikers le hizo un comeback. Y vemos que sacó su... Su perrita. Que para mi creo que... Un... No, no el match. Sino que lo tiene a favor Megaman. Por nada. Siento que es muy parecido al match de Villa Yerbañez Megaman. Que si se puede hablar. Uy. Que mejor que venga... Amiguito. Que venga amigo a... ¿A dónde va usted? ¿A dónde se queda? Y viene. Amigo ya viene a besar de su arbolito. A ver, ¿cómo le fue amigo? Ah, fui a mi arbolito. Muy placentero, muy placentero. Y vemos que en lo que llego ya le bajaron una vez toque a Mikers. ¿Yo soy el de la sal? Sí, sí. Me voy a volver para allá. La neta es un problema mío. ¿Ves que de una sola conversión le sacó 30% gratis? Eso es cambio rato. De otra conversión sacó 64% gratis. Y mira lo que sigue. ¡Cielo! ¡No batalla nada este compa! No hay que no pueda hacer nada. No, no, no. Pues bueno. Lo que me dio ahorita mi amigo la idea es que... O sea que la perrita tiene mejor más que... ¿Contra Megaman? ¿Contra Megaman? ¿Seguro? Eso me dijo... Pues sí, sí lo está demostrando ahorita con nuestro compañero Nery. Pues bueno, lo trae contra dos rejas ya a 120% y muy buen parry. Adiós. Se fue subido. Y con nuestro amigo Mikes... Pues ya. No ha tenido una oportunidad para... No se ha acercado de una manera adecuada la verdad. Estás batallando mucho para adecuarse a la match y Nery lo trae sobre la... Sobre las barreras y pues bueno. Lo está personando mucho. Sí, ya es. No lo está... No lo está acercándose nada al stage. Está ahí nada más. ¿Ya se fue? Ya. Pues bueno. ¿Qué podemos decir? Pues qué podemos decir. Ya está muy difícil sacarla, pero bueno. Es Mikes. Mikes tiene una experiencia muy buena y... Opa. Sí se hace. Se podría sacar. ¿Sí se adapta bien? Pues va. ¿Qué le dice la luca amigo? A ver. Hombre, aquí andamos. Ya está. Bueno, tú ya no se puede decir nada ya. Pues quién sabe. Sí, todavía se puede sacar y... Nada más está en adaptarse a la match, pero bueno. Ya a 122% ya se fue. ¿Y el backer? Sí. Ni siquiera quiso ser bien. Ya me voy, ya. Fue por gusto, fue por gusto. ¿Crees que cambia a Ness? Es muy probable. ¿Tú cómo ves el de Ness Canela? Ness Canela lo veo mejor que... Se ve mejor que el otro, la verdad. La verdad, no sé. Pero además no lo tenía... Lo tenía muy feo contra... Contra Canelita. La verdad. Pues vamos, vamos. Vamos. Segunda match. Segunda match. Ya sacó su monito, el que es Diadevis. Ahora sí. ¡LION HERD! ¡El celular, menso! ¿Quién fue la culpa de esto? Técnicamente, sí. Técnicamente, sí. Yo también. Pues mira, ya empezando esta match. Y bueno, es que ya está dominándola... No dominándola, ya... Emparejándola. Sí, si era el matchup. Si era el matchup. Y bueno, vemos que no le está yendo tan mal y... Sácala, sácala. Sí la puede sacar y... Puede que le vaya mejor. Sí, le está yendo mejor. Ya le está rebasando el 85. En la primera stock, ya se ve una diferencia en cuanto... El Ness y el Megaman, que se sacó hace rato. El neutral que tiene matchup con... No. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. De que te le acercas un... Muy bien. Así como te dije. Te acercas... Te acercas... Te acercas... Es muy difícil acercarse de una manera adecuada contra el... De hecho, debes de ser demasiado paciente porque... Cualquier cosa... No sabe qué usar en ciertos momentos. O sea... No juega a los... Tonto. Como puede ser. Despacillándose muy bien con esos Ness. ¿Qué le hicieron a Ness en este cuarto? Sí. Le... Quitaron... Tiempo de activación de su... Down Smash. Y de su Up Smash. Bueno, ya... El tiempo en el que te pegaba en la esquina ya no es tanto como el de... No es tan largo. Sí, ya no es tan largo. Pero ya no puedes estar en la esquina cargándote el yo-yo nada más así y ganarte ya. Tiene que... Puesta y mirarlo un poco más. Pues bueno. Está muy parejo. Y también... Cabe destacar que también esta Isabel está... Merfeada. La caña ya cuando vas de regreso no te agarra. Y... Tiene más lag. Y ya se emparece a esta story. Ya... Se viene algo bueno. Se viene algo bueno. Esperemos que tenga un buen final. Se emparece. Pues bueno. O sea... Van 1-0 y... No, es como que... Vayan tan mal en cuanto a stocks. Ya nada más llevar un 40% de daño y... Pues Nery 0. Nada más debe de saber en cuál... En qué momento entrar. Porque Nery tiene muy buenas entradas. Pero... Vemos que Nery lo trae como que... Pues atrás. Nada más tirándole piedritas. Sacando la caña. ¡Cuidado! Saludame a Satanás compadre. Saludame a Satanás. Pues... Ya está muy difícil. Ya es un stock... Casi completo de... Ya es un stock completo ahora sí. Que le lleva de en contra y... Dificilísimo. Dificilísimo. Pero bueno. Si no, Michael sí puede sacarla. Sí, sí podría sacarla. De un buen... De unos buenos obis. De unos buenos agarres. Lo que sea podría ser... Pues... Bueno para él. Sí. Cuidado. No. De hecho se salió. De hecho... Él quiso perder. Él quiso perder. Él no quería jugar. Bueno. Ya vimos que no.